que tal geomáticos continuamos con el curso ahora vamos a ver la manipulación de datos vectoriales en spider cuando nosotros instalamos spider no vienen los paquetes de parasit y teletección nosotros tenemos que instalar estos paquetes y anaconda utiliza anaconda prone en anaconda 3 nosotros podemos instalar estos paquetes para ello nosotros tenemos que descargar todos los paquetes que vamos a utilizar por ejemplo acá tenemos fiona general geopandas para proyección rasterio para convertir raster y chapel este para geometría vamos a ir a instalar estos paquetes se les va a pasar estos paquetes acá tengo la carpeta lo copia en el escritorio para la instalación acá les comprimen y acá tenemos cada uno de los paquetes estos paquetes vamos a instalar listo para la instalación vamos a ir acá en inicio vamos en anaconda 3 y acá vamos a ir anaconda prone anaconda 3 ante clic derecho más y ejecutar como administrador ponemos que sí y esto es importante no va a salir este mensaje y vamos a copiar el directorio este directorio donde se encuentran los archivos copiamos esto y acá vamos a poner cd para que copia el directorio y control v para pegarlo listo lo primero ponemos cd y le pegamos el directorio enter lo que va a realizar en la ruta donde se encuentra la carpeta está en el escritorio por eso sale de stop listo después de eso quiero que lea toda esa información que tengo dentro del paquete para eso vamos a escribir acá dir escribimos dir dir escribimos y ponemos enter y va a leer todos los paquetes y acá tenemos todos los paquetes esto vamos a instalar para instalarlo ahora acá vamos a escribir pit install y ponemos los paquetes por ejemplo primero vamos a ir en orden descartes que dice descartes ponemos des y y slash y automáticamente ya lo copia hacemos un espacio y ponemos fiona fiona comienza primero con mayúscula fiona y slash y ya está hacemos espacio de nuevo g dal igual hacemos chip y listo copia la información no hacemos espacio y ahora geo pandas después va viene geo raster tenemos que copiar acá geo listo de project de ahí rasterio y chapel listo ya tengo toda la información y con un enter va a instalar todos estos aplicativos para ello también tenemos que tener internet porque algunos paquetes necesitan algunos requerimientos y va a ir buscando ponemos enter y empieza la instalación listo ya lo tengo instalado ya ha buscado todos los paquetes y ahora verificamos vamos a cerrarlo y abrimos spider vamos a anaconda spider hay una versión nueva que ha salido de spider 4.1 esta es la versión 4 si actualizamos la versión 4.1 va a estar en inglés todo el programa yo lo voy a dejar con esta versión solamente vamos a trabajar con esta versión voy a cerrar esto listo ahora voy a importar importar por ejemplo geo pandas acá lo tenemos as gd gpd este es un resumen de la información ahora ejecutamos y acá lo lee ya ha importado ya hay geo panda igual todos los archivos que hemos instalado ya están por ejemplo geo geo raster esto voy a copiar import as gd ejecuto esperamos un momento que pase al número 3 está procesando acá vemos con el rojito cuando se activa este rojo está procesando ya está listo ya tengo ya importado instalado los paquetes h un le 2 lo ahora hola 짇 á